El desarrollo turístico de Pedernales y la región Enriquillo está a la vuelta de la esquina, tomando en cuenta los anuncios del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien presentó el proyecto en el que se está trabajando, según explicó. Serían unos 2.500 o 3.000 millones de pesos la inversión pública que habría que hacer inicial, porque se entiende que si el gobierno no hace esto y se espera en las apreciaciones públicas o privadas, entonces se puede retrasar en el proyecto. Acompañado de los demás miembros que integran el comité fiduciario creado para dar seguimiento al proyecto, Montalvo dijo que varias empresas internacionales ya han mostrado interés y que la licitación para las primeras habitaciones hoteleras en Pedernales y Cabo Rojo se hará entre marzo y abril. Han venido probablemente unos 12 grupos económicos que han ido a visitar la sur, y en referencia a la realidad, el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas está desarrollando y ampliando lo que es la carretera Barahona-Enriquillo, y dentro del presupuesto de este año está la ampliación y la reconstrucción y mejoramiento del diseño geométrico de la carretera Enriquillo-Pedernales. En el encuentro en el que estuvo como invitado el director de prensa del grupo de medios Telemicro, licenciado Alberto Caminero, el representante de la empresa Limay, que diseñó el proyecto, precisó que en Pedernales se desarrollará un turismo de circuito. Los tres polos de inmersión, uno que es en la sierra de Barahúco, el hoyo de Perentito, otro en Parque Caragua, Cabo Falso, y en la Laguna de Oviedo, son los tres polos de inmersión. Y los circuitos van a permitir mover a la gente entre estos polos. Es una estrategia diseñada con Infotep, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, para ir formando ahí el personal que trabajará en electricidad, que va a trabajar en bartender. También se trabajó junto con la asociación de panaderos de Pedernales para incluir nuevos personales que puedan desarrollar habilidades ya en la práctica. En la presentación se explicó que este proyecto de desarrollo turístico en Pedernales ha tomado en cuenta los factores agua, electricidad, desarrollo habitacional, educación y salud, entre otros no menos importantes. El ministro de la Presidencia dijo que el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales y la región Enriquillo será presentado en Fitur 2020, que se realizará la próxima semana en Madrid, España. El ministro de la Presidencia garantizó que Bahía de las Águilas, las playas y todos los demás atractivos turísticos de Pedernales y la región Enriquillo seguirán siendo de libre acceso a todo público. Para Noticentro, Martina Espinal. Gracias. Gracias. Gracias.